En el personal fui agredido, fue agredido como dos veces, eso es lo que a veces uno se le entristece, hoy tuve miedo, la verdad tuve miedo, cuando vi eso, cualquiera llega y te puñalea, te golpea y te deja inconsciente y hay mucha gente que lo patean, creo que hoy realmente le puedo decir tuve miedo, nos pasó en el Zapriza la vez pasada, y da miedo, la verdad, me dio miedo cuando se viene a la cancha, traté de colocarme con mis compañeros, pero no fue, no me dio chance, y la misma seguridad te agarra y lo que hacen es más bien ponerse para que los demás te peguen, y a veces uno de la misma reacción de defenderse también agrede, pero a veces uno agrede por la misma defensa, sin querer, pero hoy y hoy les puedo decir que tuve miedo. Sí, yo no me la juego, tengo familia, mi familia está en la casa, tengo tres hijos que mantener, y mi esposa, yo no me la juego, no confío en la seguridad, no confío en, ya es la segunda vez que nos pasa, no confío en nadie, logré salir, nadie me sacó, porque nadie me sacó de seguridad, salí por mis propios medios, y no soy tonto ir a meterme. Es parte, es parte del fútbol, son situaciones, tuvimos cuatro opciones para sacar esto, y a veces uno perdonamos y perdimos, no nos alcanzó, no nos alcanzó, estuvimos a un paso de todo, hay que saltar cabeza, y pensar en lo que viene, y el Camerino que esté fuerte, es un grupo muy fuerte, hemos ganado muchas cosas, hemos perdido cosas importantes, y hoy nos tocó perder. Gracias por ver el video.